Música Bonita finca de adobe, puerta de ensino y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite Música Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Música Bonita finca de adobe, puerta de ensino y mezquite Música Si me roban sus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás le traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Música Bonita finca de adobe, tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre, me la gane por dinero Música Bonita finca de adobe, puerta de ensino y mezquite Música Que si su amor se me pierde Que si su amor se me pierde, a ti, a ella y a ese hombre Los quemo con leña verde Música 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 Música